No olvides activar las notificaciones para saber cuando hay un nuevo video, solo da click en la campana, click en la casilla y guardar. Muchos estaban al pendiente del estreno en Latinoamérica de los capítulos 109 y 110 de Dragon Ball Super que transmitiría Cartoon Network el día de hoy 11 de diciembre. Los episodios eran muy esperados ya que por fin aparecería el Ultra Instinto y a pesar de que el episodio número 109 se transmitió de la manera correcta y sin ningún tipo de errores o inconvenientes, lo raro ocurrió al momento de que se transmitió el capítulo 110 ya que el audio no concordaba para nada con la imagen o con el video, es decir, el audio estaba desincronizado. A su vez que también había partes donde la imagen se trababa o simplemente aparecían pantallazos negros. La verdad es que fue un caos total el episodio 110, supongo nadie quedó contento con lo que vio, ya que como te comento era algo muy esperado. Por motivo de derechos de autor no puedo poner completos los videos de lo ocurrido, pero en la descripción te dejo un enlace o algunos enlaces de personas que grabaron este suceso. Como muchos sabemos, Cartoon Network no es la primera vez que comete un error de esta magnitud. De hecho, se está haciendo costumbre que estos errores le ocurran siempre con capítulos de Dragon Ball Super, sobre todo en los estrenos. Pero en fin, ¿será que las personas encargadas de transmitir estos capítulos de Dragon Ball no hagan bien su trabajo y no comprueben del todo que el capítulo está en buen estado o será algo más? Tu conclusión, como siempre, la puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en una de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente. Video. Video. Video.